Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Ruiz, chef del restaurante Punto MX y me han pedido que hable sobre el libro que más influyó en mi carrera. Sin duda es este, es el libro El arte de la cocina mexicana de Diana O'Bayana Kennedy y este es un documento realmente, es el primero que yo tuve en mis manos y el que sin duda me hizo decidir que me dedicaría a la cocina mexicana. Es Diana la primera persona que recopila mediante un viaje que duró toda una vida todas las recetas, se les empieza a categorizar y a estandarizar la cocina mexicana. Es un parteaguas desde luego en la cocina mexicana y sin duda es mi libro de cocina. Ahora sigo llevándolo, este en especial es el que tenía justo en la escuela, nos lo dieron al principio y sigue siendo libro de consulta permanente. Muchas gracias y que vaya todo muy bien.